Llena de tristeza el que hayan perdido la vida hasta ahora a 25 personas. Y en las primeras investigaciones estamos contando con información de que los posibles responsables ya habían sido detenidos y se les dejó en libertad. Ahí hay un problema que tiene que investigarse sobre la actuación de la fiscalía en Veracruz. Y estamos pidiendo al fiscal general que se atraiga este asunto, este lamentable hecho, y que se lleve a cabo una investigación a fondo. Lo que también es condenable es que exista contubernio con autoridades. Lo mínimo que tenemos que hacer es separar tajantemente a la autoridad de la delincuencia. Este caso lamentable tiene que ir al fondo e investigar autoridades. No sólo castigar a quienes cometieron estos horrendos y lamentables crímenes, sino también a la autoridad. Porque si se detuvieron antes a estas personas y se les dejó en libertad, tiene que justificarse por qué se hizo. Vamos ya a proceder legalmente. Entonces, es corrupción. Porque este contubernio, esta asociación delictuosa entre criminales y autoridades, en el caso de que así se demuestre, es corrupción.